Puedes mostrar tu manita, ahí está tu manita Estoy a cargo de todo Esa es mi voz Y no a su futuro porque se canceló la serie ¿Se canceló? Rosalia, yo quiero ser Rosalia Ah, Rosalia Oye, Duncan tiene un buen culo Ah, no manches, ahí yo sí, ahí es otra cosa, eh Mi amor, no me voy Le cae encima a Rosalia Sí Es que vela, es bien mamona, güey De las que me gustan Hay que ayunar, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Hay de los que nos escondan Si no está el acta, nos alburee Pierdo del lore de Mario Party, güey? Sí, espérate A ver, pues déjamelo leo, güey Todo comenzó con esta tubería verde El punto de partida del viaje Para convertirse en la superestrella Si se te había olvidado No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes después de todo Fue hace muchísimo tiempo Bueno, parece que estoy a cargo de todo ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? Ah, no Bien nacido No hay tiempo que perder Vamos ya al mundo de Mario Party A su pasado Allá a su presente Y no a su futuro Porque se canceló la serie ¿Se canceló? Ay, no A mí no ¡Me cancelaron! ¿Mario Party? ¿Mario Party? ¿Mario Party? ¿Mario Party? Yo quería ser Yoshi Yo soy Chango Ay, yo quería Chango No, es que es el viejo pelor Yo soy Rosada Está bien guapa Está bien guapa Pensé que Mario iba a elegir a Mario Uno pensaría Pero es que está bien guapa Rosada Mario, acaba de decir que le gustan las blondies Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, es cinco Toda la fan de Madrid Cambiándose el cabello al rubio No, es este Ah, dificultado Ok, ok Ahí Ah, estoy chimuelo No, si tiene Nada, nada Iba a decir la vulgaridad horrible Pila No, chetada Es como chimuelo, ¿no? Para aclarar Yo soy Yoshi Rosalba Donkey Kong Y Wario Uff Es que está bien No, es que no Ya llegamos Estamos en el bosque boscoso Ay, no mames El bosque boscoso Oye, Donkey En una ocasión única en la vida Mejor dicho Única en varias vidas Abranse camino por este bosque Tortuoso Y demuestren lo que es ser una Súper estrella Bueno, ya tengo cosas que hacer Así que se van a la verga Bye Ahí te encargas, cabrón Mua Esa es suerte Es suerte de ser tu bosque Es la primera vez que más No, no, no O sea, sí, pero no queremos Primero vamos a decidir el orden Hijo de ti Ahí va ¡Ay, hijo de ti! Soy el lunes Hijo de ti Soy el lunes Yo le hice así Pero es con el ave Yo también le hice así La primera vez Pero esto no tiene sensibilidad Son insensibles Soy el lunes Vamos nada más Le vas a tirar tu chela Puedes meter más turnos ¿Sabes? Pes ahí añadir rondas Qué mamada, ¿no? ¿Eh? Por si dices No, no, no Ya va a ganar ese güey No, una más Antes de que gane No, no, no es de una Te mete 20 más, güey Es como de 100 baros Y le metes otros 5 turnos Pero voy ganando 100 baros, güey Tómalo, déjalo Todo se vale Ay, Yoshi Enseñando su cola Ah, sí La verdad Pues hay que presumir Lo que uno tiene Y ahí puedes hacer reacciones Ah, sí, mira Acá, aquí tienes Tienes stickers ¡Guau! ¡Vamos! Mira, así ¡Guau! Mira, con hola ¡Vamos! Hola ¡Hola! ¡Qué suerte! ¡Guau! ¡A ganar! ¿Qué es el bloque? Bueno, güey Me gusta porque sale mi amor ¿Qué? Pero tú eres más buena, güey ¿Verdad? O sea, qué güey O sea, huevos Güey, qué güey ¡Viva! ¿Qué? ¡Viva! Ah, no manches Ahí yo sí Ahí es otra cosa, ¿eh? Mi amor ¡Dame, amigo! Dame un Siete La suerte ¿Qué hubo? Quítate, gordo O sea, güey Yo no te voy a comprar una A tu pinche tienda mamona Es que también está en serio No te voy a comprar todo Me las voy a borchar Híjole, está complicado Para... ¡No! ¡Malditas de idiotas! Somos equipo Somos equipo ¡Por eso! ¡A la verga! ¡Qué es todo! A ver, ven acá, bebito ¡Acelérale, cabrón! ¡No! Está acabado Ya me cerró ¡Qué es el climático, güey! ¡Qué rápido, güey! Le cae encima a Rosal Sí ¡Ah, va, va, va! ¡Hijo de hijo! ¡Hoy te oro, casi! O sea, güey, no mames ¡Qué pinche gorro! Ahí va Mira, los dientes ¿Vieron lo de los dientes? ¿Qué pasa? Sí, tiene dientes, ¿no? Pero a veces no A veces los tiene bien guardados Son retráctiles ¡Mira! ¡Ah, bien, bien, chuchanguito! ¿Para dónde vas? ¿Tú es la bienvenida a la tienda de mi rancho? Tiene manteca ¡A la venea! ¡La tienda de objetos! A ver, ¿qué es esto? Es una llave maestra Cuando después entré a un portal Pues abriendo ¡Oh, no! Lo que sea, pero compre ya Sí, ahora mismo Cuando estás ante un portal Lo abre ¡Ah, chinga! ¿Y cuándo sé que voy a... ¿Cuándo voy a estar en frente de uno? A ver la llave Igual y algún día la... Se ve una malona Sí, sí Oye, ¿estás cerca de Toadette ahí? Sí, pero no puedes llegar ahí Sí, porque ahorita El circuito está raro, vea El que siempre va y se cita a tu lado Gracias, mi amor ¡Muy amor! Tú sí sabes, chiquillos Con permiso Tú sí sabes quererme, mi amor ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esa mamada? ¿Cómo por? Dinero, dinero, no se asusten Es plan que suda Es plan que suda Es plan que suda Espera un momento ¿Tran a la arena perderán? Pues sí ¿Quién sabe qué tenía que hacerse al perro? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, está chapoteando ¡Ja, ja! Chapoteando Es que yo no puedo hacer nada ¡Ah! La ambición ¡Ja, ja! La arrogancia La arrogancia ¿Qué no sé, Kiko? ¿Qué como hago? ¡No, mi dinero! Está bien raro ese Donkey Kong Bouser Sí ¿Y si puedo hacerse? Donkey, Bouser, Kong ¿Tú me dejó a agarrar? Ah, se ve en dirección de la arena Es más rápido ¡No, no morí! Pero ya perdió el viejo pedorro Sí, no supe qué estaba haciendo Pero creo que ganaste Ah, sí Nadie gana Bueno, todos ganan ¿Y por qué Donkey estaba feliz y perdió? Porque ganó 13 balas ¿Ah? ¿Ah, o sea, nadie perdió? ¡Ah, perro! ¡Ah, huevo! Vas a perder Mi güerita Pero yo Mi amor Estoy ganando por tres monedas, cabrón Mamá Pues ahorita te las va a robar ¡Viva! O sea, güey ¿Qué? Es que me las bien mamona, güey De las que me gustan ¡Ja, ja, ja! Eso es cierto A Mario le gusta que lo trates mal Mamosísimo así Ah, no, mamas Sí le puedo sacar un corazón Así que amiguitos Amiguitos, amiguitas Si eres mamono, mamona Tienes el corazón de Mario Pero le gusta que lo traten mal A veces Que sean malos con todos menos conmigo Pero que sean mamones Ah, sí, sí, sí Con todos menos conmigo ¡Ah, perro! ¡Ah, pájara, pupa! Y le di un zap a Rosalba Debe cobrarte una comisión de tres monedas Y el zap Y que le pongan a... No, mamas Y es como crecer La vida real apuesta Sí Gracias por tu depósito, perro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Esa es la casilla de Rosal! Vienes con... A ver, atención, todo el mundo Toca jugar a uno de mis minijuegos ¿Aquí Bowser es el malo? No Normalmente los juegos de Mario Es que no me invitaron Si alguien pierde Me quedaré con su dinero, perros Nada, no malo Tendiendo cosas que chingonas Como si el talalito en pedorro El talalito en pedorro El talalito en supermario fue ahí De... Sí ¿Es verdad? ¿Eso por eso? No, no sé ¿Sí? No ¿Por qué no soy perfeccionista? ¿Por qué no soy perfeccionista? Verga A ver ¿Quién era? ¡Aaah! ¡No! ¡Empatados, empatados! ¡Por puta madre! ¡Pincho por un culero, güey! ¿Dadie perdió? ¿Dadie? ¡No, porque empatamos! ¡Porque empate con Yoshi! ¡Ah, no está malo! ¡Qué buena suerte! Che, Yoshi, nos metió de aprieto Todos el cabrón ¡Exacto, sí! Es como de me das tu dinero O nos chingamos a todos ¡A todos! ¡A todos! ¡Mi barrio me respalda! ¡Ah, chato, maldita sea! Ahí le dicen a Rimona, la Rosalita A ver, pati ¡A ver, pati! ¡A ver, pati! ¿Qué era Yoshi? Tienes que atinarle a... Yo pongo el pastel Y tú pones la fresa Pero tienes que... Ah, ok, ok Eso, así me gusta Y yo fallo Y se volvió a fallar ¡Oh, no! Esos pierros peoros que jugaron la... Al Overcook Al Overcook, güey Ya fallé ¡Ah, no! ¡Muy fue el pastel, Javi! ¡Ay, no, está muy pendejo! ¡Ay, mi mamá no! Mi mamá debió aportar, güey Mierda, mierda, es que era... O sea, sí, pero... ¡No! 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 ¡Cámara Rosalba! ¡Ay, perdóname! Se mueve muy rápido esta chingadera ¡Ay, este era en nueve! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Era por vanidad, Vial ¡Sí! ¡Woohoo! ¡No lo puedo dejar! ¡Qué, esto y el otro! ¡Listo! y es que no sé dónde está es que también no dice nada para ir tranquilo y no sabe no no dice nada porque no sabe qué está pasando yo quiero llegar al minijuego cargado no te van a no manches así como quieren que la compre que echó cuerpo ese cabrón nos salvan ya llevan dos turnos avanzando yo se lo quedo mira tú nada más gana los minijuegos si se pasa adelante el juego conmigo eso está interesante encuentra a tus rivales en equipo escondidos no sé cómo o sea nosotros vamos a estar apretando botones y tú tienes que adivinar dónde estamos a ver los que nos escondan dónde está Javi o sea pero o sea cómo se te escabullen y tú tienes que encontrarlos apretando y se van quitando los nombres ay qué dios qué dios y los dos y ahorita Javi otra vez sin escondite Javier 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 que pedo Javier así fue una era cuando volteaba a mi hija y en medio del patio así es cierto es que es como un dinosaurio porque si no te mueves no te ve es como Dracx no manches ¿está bueno allí? vamos equipo Ah mira, ahora sí se dividieron Mierda Vamos equipo Tim Vamos Tilín, tú puedes Tilín, vamos Pero tengo que Tengo que encontrar a los dos o nada más a uno Pues a los dos, pero si por el estúpido Nos escondimos en el mismo Viste, si lo sacó así Mierda Ya se vinieron en el arbusto Dije, no, 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 no lo van a volver a hacer Nos vemos en el siguiente episodio De Senomenaide Tal vez y solo tal vez Puedan derrotar al chango Javi, salga más en pantalla Estoy furioso Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video